¡Hola! ¿Qué tal, familia? Soy Frank69, Zona de Gamers, y estamos para hacer el repaso de la octava jornada. Estamos con la Liga Valkabout Zona de Gamers Prey, y empezamos. Esta jornada se juega en el mapa de Quixote Valley Fácil. Empezamos con Moon contra Beyonder, ha ganado Moon. Hakuna Matata contra NAC VR Team, ha ganado Hakuna Matata. Fenshi Plan B, gana Plan B. LSM y Profit, todavía no se ha disputado el encuentro. El bueno, el mal y el feo, ha perdido contra Ripper 390 Z Team. Dancila ha perdido contra Sergio Muzzi. Space Gamers gana a Tocho. Y ahora, vamos a ver cómo está la clasificación tras esta jornada. El encuentro que han tenido esta semana, los dos primeros de la tabla, el bueno, el mal y el feo, ha sucumbido a Ripper 390 Team. Con un partido menos, Ripper 390 Team se pone en primer lugar. Y el bueno, el mayor y el feo, está en segundo lugar, aunque siguen empatados a puntos. Estos dos son dos rivales directos. Les dije Sergio Muzzi con 24 puntos en tercer lugar. Moon con 19 puntos en cuarto lugar. Hakuna Matata, rival directa por puntuaje con Moon en el quinto lugar. Naku BR Team, también rival directo entre Moon y Hakuna Matata por puntuaje. En sexto lugar, Plan B, también rivales directos. Aquí tenemos un grueso de rivales directos de 19, 18, 18 y 18. Que están entre la cuarta y la séptima posición de la clasificación. Space Gamers con 16 puntos se descuelga un poquito y cierra lo que sería la clasificación al próximo torneo de zona de Gamers. Y le sigue Profit con el número 9, en el número 9, en la posición novena. Sigue Tocho en el 10 con 12 puntos, en la 11 Beyonder con 9 puntos, en la 12 LSM con 7 puntos, en la posición número 13 Danzira 007, la Gran Jefe con 7 puntos. Y aquí termina lo que viene siendo la clasificación de la Liga Walkabout, zona de Gamers, PRI. Y ahora, un poco de publicidad. Y después daremos paso a Tarama Juan en nuestros estudios centrales. Así que, ¡adelante Tarama Juan después de esta publicidad! Bienvenido a Zona de Gamers, es tu zona. Aquí, en la Zona de Gamers, tienes la tienda de puntos, donde puedes revisar todos los objetos que tenemos a vuestra disposición. Y, como no, aquí, en el último botón, donde pone Per listado de puntos, puedes ver tus puntos. Entramos en lo que sería el Telegraph, donde veríamos lo que son las reglas, con qué puedes canjear tus puntos. Aquí tenemos una novedad, canjea tus puntos, por lo que veis aquí. Y aquí tienes la equivalencia de puntos, y con quién os tenéis que poner en contacto. Después tenéis todo el material aquí. Y al final, la lista de puntos, que está actualizada a fecha de 18 del 11. Tenéis todo el listado de puntuación aquí puesto. Así que, ahora mismo, no hay duda de cómo encontrar vuestro listado de puntos. Esto es Zona de Gamers, no lo dudes y únete. Me pongo en posición, esto ya está grabando, pero ahora yo te doy la acción y tú ya empiezas, ¿vale? De acuerdo. Me pongo bien aquí, para que no se vean mucho los botones de mi mando. El de este, el de este, el de este, aquí, vale. Pues venga, uno, dos, tres. Muchas gracias, Fran. Hoy nos encontramos para los resultados de la octava jornada de la Liga de WakaBot de Zona de Games. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Vibrio85, también amigo y conocido por aquí, por los mundos de Allspace. También en nuestra competición. Y nada, Vibrio, ¿qué tal? Preséntate, háblanos un poco de ti a la comunidad. Hola, Torama. Muchas gracias por invitarme para estar aquí. Pues soy Vibrio85. Llevo ya jugando al torneo, o sea, juego de golf, pues unos dos añitos. O sea, ya tengo cierta experiencia. Y para lo que quiera conocerme un poco más, como soy constructor también de mundos y tengo un canal en YouTube. Se llama SpaceGamersVR. Así, si la gente entra en mi canal, pues ya me conocerá un poco más. Y conocerá cómo ando por aquí, por Allspace y lo que voy haciendo. Vibrio, ¿qué te parece la iniciativa de montar una competición como esta? Pues me parece muy bien. Porque precisamente he estado yo hablando con los amigos con los que juego al golf normalmente. Y algo que le falta al juego es el tema de torneos. Porque otros juegos que tengo, como por ejemplo de bolos, internamente el juego tiene torneos y tiene ligas. Eso es lo que le falta al minigolf. Y yo creo que es algo que tendría que implementar el juego. Están muy bien los mapas que implementan, son muy bonitos. Pero yo creo que le falta eso. Eso de tener sus propios torneos y sus propias ligas generales del juego. Entonces esto, este torneo, pues nos da la facilidad de poder jugar eso que queremos, torneos. Y así pues aprender un poco más de esta gente que es buena. Yo llevo ya dos años con el juego, tengo cierta experiencia, pero siempre hay alguien mejor que yo. Yo no soy tampoco un gran especialista de ningún juego. Entonces me divierto y aprendo. Y en esta competición, ¿cómo te ves en ella? ¿Crees que vas a poder ser un ganador? ¿Vas a terminar o piensas que crees que vas a terminar media tabla? ¿Cómo te ves? Pues como te comento, ya te digo que no soy especialista en un juego. No se me da bien ningún juego en especial. Uno es mejor que otro. Y en este juego yo creo que es de los juegos que mejor se me dan. Pero aún así, pues no soy, digamos, un competidor para intentar ganar. Entro, pasármelo bien, a aprender de los demás. Y bueno, de momento en la clasificación estoy justo por debajo de lo que es la clasificación final. Y que son ocho, creo que son los que se clasifican. Pues bueno, ahí estoy. Todavía me falta jugar la jornada de esta semana. Espero a ver si gano y me meto ahí entre los clasificados. Y respecto a los contrincantes, ¿ves que hay un nivel demasiado elevado? ¿Está más o menos equilibrado? ¿Cómo lo ves? Pues no subo mucho lo que es la BISP. Yo estoy en la PRI y en lo que es la mía. Yo veo que hay bastante nivel en los participantes de arriba. De todo en los dos primeros, que me falta, creo, con uno. Y los veo demasiado por encima del resto. Son bastante buenos. Y sí que tengo entendido que hay otro participante en la BISP. Se llama Jorge Rimbla. Y ese chico, la verdad que he visto vídeos de sus partidas. Y mete muchos a las primeras tiradas. Y me parece increíble cómo juega ese chico. ¿Los partidos que estamos haciendo de liga? ¿Os apoyáis en los concursantes a los otros? ¿O es decir, mira, métete en esta dirección, vete por otro lado? ¿O es competición pura y buraquita? Precisamente, en una de las últimas partidas que he jugado, que ha sido contra, creo que es el que va al líder ahora mismo, el bueno, el malo y el feo, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a cómo tenía yo que la, que golpeara a la bola. Y eso me ha gustado mucho porque, es que es eso lo que tiene que ser así la gente. No ser competitivos y ayudarse unos a otros. Para que mejoremos los que nos cuesta un poquito más, mejoremos a no estar tan distantes a nivel de ida. Correcto, Virio. Pues, a ver, lo que es el tema de la competición que hacemos aquí en zona de GEMES, realmente lo que se trata es un poco, es eso, el llegar que te lo pases bien, el ayudarnos unos a otros. Sí es cierto porque, por ejemplo, ya no solo con este juego, sino con otros juegos que son multiplayer, la dificultad que hay es encontrar gente de habla hispana. Es muy difícil que tú juegues a un tipo de juego, da igual el golf, cualquier otro, y normalmente el 90% es casi todo, un 90% aproximadamente es todo de habla inglesa. Nosotros, sinceramente, por esta iniciativa se está creando este torneo, como otros anteriores que se han creado, simplemente esto para hacer un poquito comunidad de habla hispana. Otra pregunta que te quería hacer, en el caso de que en zona de GEMES montemos otro tipo de torneo, otro tipo de competiciones, ¿tú apuntarías, es decir, estás cómodo en zona de GEMES y te apuntarías a otra competición que no sea la de golf? Mira, precisamente te voy a comentar, yo no soy mucho de jugar a juegos, simplemente yo juego a juegos de deporte, porque siempre me han gustado los juegos de deporte, me cansa demasiado otro tipo de género de juegos, pero cuando me he conocido zona de GEMES me ha dado la oportunidad también de poder participar, digamos en otro tipo de juegos, para así adaptarme a esos juegos y que me gusten más por el tema de competir. Lo que aburre igual es un poco jugar yo solo, que no solía competir contra otras personas, pero zona de GEMES pues me ayuda a eso, a poder competir con otras personas en otros géneros de juegos y eso que me acaba gustando un poco más. Y sí, sí, estoy dispuesto a que si hacéis otros torneos de otro tipo de juegos, juntarme a ellos y así avanzar un poco más en esos juegos. Correcto. También indicarte vídeo, no sé si habrás visto por el grupo, me imagino que sí. Ahora estamos haciendo otros tipos, aparte de este tipo de competición, sabes que en zona de GEMES estamos dando puntos, regalamos juegos y tal, entre otras cosas. Ahora mismo lo que estamos, aparte de las competiciones que estemos en activo, también estamos sacando el tema de retos. Con los retos que tengas, por ejemplo, en juegos de Oculus, ¿vale? Pues me invento otro juego, a lo mejor un shooter y hay un reto y si quedas en el primero de la lista también recibirás un regalo. Más que nada, sí es cierto que ya ha habido de estos retos, ya ha habido un ganador, ¿no? En el de la montaña rusa, creo que en el Cosford fue. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado a la entrevista. Si quieres vídeo, comentar algo más a la comunidad y damos por finalizada esta entrevista. Este es tu minuto de gloria. Bueno, pues lo he dicho, muchas gracias por invitarme y la verdad es que ha sido un placer estar aquí. Lo que he comentado al principio, que quieras conocerme, que me siga a través de mi canal de YouTube, soy de Gamers VR, y la verdad es que estoy intentado con el grupo de zona de Gamers. Yo nunca he sido una persona de tener Telegram. Y cuando compré las gafas me dijeron, tienes que tener el Telegram porque es muy necesario, teniendo las Oculus, el tener el Telegram. Y la verdad es que tenían razón cuando me lo dijeron porque he conocido muy buena gente, gracias a... también por zona de Gamers, he conocido muy buenas personas, me he divertido mucho con vosotros, ahora estoy... todo este torneo de mini-golf que también me lo estoy pasando muy bien. Y la verdad es que estoy muy encantado con vosotros y lo he dicho, que a ver si participo en otros torneos, ya me han tocado varios juegos de los que habéis sorteado y estoy muy contento. Y muchas gracias por el trabajo que ha hecho. Pues muchas gracias a ti, Vidrio, por participar y por seguir a la zona de Gamers porque sí es cierto que sin vosotros esto no sería... no se podría llevar a cabo. Muchas gracias por tu participación. Y pasamos la retransmisión con Fran. Adelante, Fran. ¡Gracias Taramajuan! Aquí estamos. Seguimos con el repaso de la octava jornada, esta vez de la liga Walkabout Zona Gamer Bish. Vamos directos a la octava jornada y vamos a ver cómo entre Ideth y Alex ha ganado Alex, Yosus Team y Maldito Bastardos ha ganado Maldito Bastardos, Fran 69 Club y Mark Paper ha ganado Mark Paper, os lo dudabais. Y Cear contra Tos y Gais ha ganado Tos y Gais Apolonius Team el de la Valdam el mejor equipo de todos ha ganado contra Tiger Put pendientes por jugar Almeja Paposa y Virtual Vision y Walkabout VR y Vortex. Y ahora vamos con la clasificación. El primero Tos y Gais con 21 puntos el segundo Mark Paper con 19 puntos Alex con 18 puntos el tercero Apolonius Team con 18 puntos en la cuarta posición como podéis comprobar estos cuatro puestos están bastante apretados hoy en una diferencia de tres puntos del cuarto al primero Tiger Put en quinta posición con 16 puntos Idets en sexta posición con 16 puntos en séptima posición con 15 puntos Malditos Bastardos y cierra la clasificación al torneo de zona de gamers Walkabout VR con 12 puntos Le sigue en novena posición con 10 puntos Yosus Team Vortex en décima posición con 6 puntos Cear en la onceava posición con 6 puntos Almeja Babosa en la posición número 12 con 3 puntos y cierra la clasificación Virtual Vision y France 69 Club con 0 puntos Y esto es todo amigos Esto ha sido el repaso de nuestra octava jornada de nuestras ligas Walkabout Mini Golf Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!